¿Cuánto valgo para ti? No me cortaré las venas, no llores no hagas escenas, vete a hacer lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor, solo es costal de desilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie, todo mi amor fui buen amarte Y si un día regresas, será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortaré las venas, no llores no hagas escenas, vete a hacer lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor, solo es costal de desilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie, todo mi amor fui buen amarte Y si un día regresas, será demasiado tarde